Un asalto, es un robo a bordo de un bus, me parece que en La Libertad, sí, correcto, señora productora, es allí, en Santa Elena, ahí está. La provincia de Santa Elena. Y pasa en todos lados, en realidad. A ver, ¿qué pasa? Ahí están amedrentando a los pasajeros de esta unidad. Ahí está el tipo real de rojo con negro. Y empiezan a desvalijarlos. ¿Cuántos participantes? Ahí se ve dos, pero creo que más adelante está el otro. Sí, son tres en total, dos delincuentes que se subieron a esta unidad para desvalijar a todos los pasajeros. Qué pena, y lo que se ve en muchas partes del país, no importa si hay niños, allí existe una señora mayor, y de un momento a otro, pues, no les queda más que entregar todas sus pertenencias. Perdóneme, pero este es un bus intercantonal. ¿Por qué no es que se supone que desde hace años está prohibido que los imbéciles estos de los choferes paren en la vía recoherente? Se supone, usted te lo ha dicho. Ah, se supone. Se supone. Mira ahí cómo saca el arma. Ahí está. Ahí está. Ahí paró. No, pues, este revólver es el derecho. Se supone que lo hicieron su revólver allí. Qué horror. Qué barbaridad. Además de insultarlos, por allí golpearlos, también los amenaza con su arma y al parecer hizo un disparo. Pero le digo una cosa. Todo esto pasa porque estos tres saben que ni uno solo de los pasajeros del bus tiene cómo contestarle. Señor presidente de la república, con todo el respeto que su augusto cargo merece, díganos el protocolo de su ministro de salud, porque no es ministro de salud de Fujimori, que ya no es presidente del Perú tampoco, de su ministro de salud, para el examen psicológico, para poder optar a tener la opción de si uno tiene un arma, a tener la opción de si la usa o no la usa, porque no está obligado a usarla. ¿Será para el día del juicio final a la hora del té? ¿Será cuando San José María lo invite usted a cenar al paraíso? ¿Para cuándo? Porque lo que usted ha hecho es una burla. Sacó el decreto, levantando el decreto de Correa, que eso es una de las imbecilidades que hizo. Y como tuvo muchas cosas buenas, pues esta fue una de las imbecilidades que tuvo. ¿Ya? Sigue la gente desarmada, porque el ministro de salud de este gobierno no tiene un protocolo para un examen psicológico. Yo hago una pregunta, ¿qué tan difícil es un examen psicológico de hacer? ¿Por qué no se lo copian al FBI, al DAS de Colombia, a la PIB del Perú, a la Ciudad de Francia, a Scotland Yard? Porque no voy a decir al Mossad, porque eso es más complicado. Así que, ¿sabe qué? ¿Puede haber permiso ese decreto que firmó para autorizar el porte de armas? Ya se imagina usted lo que puede hacer con él. Porque sin el protocolo del examen psicológico, no es porte de armas. O sea, nos vio la cara de lo que sabemos.